Correa en el área, cruza Magallán, ganó, busca Red San Lorenzo, va Verón, busca Red San Lorenzo, ahí está, el rebote Bufarini, viene Travoco, Lazo, Correa, penal, penal para San Lorenzo de Almagro. Al árbitro del partido, aquí está la jugada de Verón, el centro hacia atrás, aparece Bufarini. ¿A quién le cobro el penal contra Bufarini? Es este nada, esto no es penal, no es penal, ni a Bufarini que me parece un tropiezo compartido esto, no me parece penal, y acá no me parece nada. Va Julio Bufarini, ahí está Bufarini, ¡goooool! ¡goooool! ¡goooool!